Bienvenidos a Forun Académico, hoy con un tema sobre la residencia fiscal. Veamos qué nos dice la Administración de Impuestos al respecto. Ha dicho la Administración, para la determinación de la residencia fiscal de conformidad con la Ley 1607 de 2012, se aplica el principio de irretroactividad. Por tanto, los tiempos se cuentan a partir del año 2013. Pero para poder entender el tema, nos toca verificar un poco cómo es el tema del residente como sujeto pasivo del tributo. Y veamos lo que nos dice el mismo concepto. El residente es sujeto pasivo del tributo y el artículo 338 de la Constitución colombiana establece los elementos del tributo. ¿Qué nos dice dicho artículo? La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos y los hechos y bases grabables, así como las tarifas de los impuestos. ¿Y por qué es importante que analicemos el efecto del sujeto pasivo? Porque el residente será el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Cuando determinamos el residente, lo que estamos diciendo es quién es el encargado de cumplir las obligaciones sustanciales y formales en el territorio colombiano. Pero veamos un poco más al respecto. El mandato constitucional que estableció el artículo 338 nos dice que toda norma reguladora de tributos debe tener los elementos estructurales. En este caso, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base grabable y la tarifa. Así que la ley 1607 del año 2012 estableció dichos efectos estructurales. En este caso, un efecto estructural muy, muy, muy importante, que es el sujeto pasivo del tributo. Para el caso, el residente. El residente es el sujeto pasivo y la ley 1607 nos dijo quiénes eran los residentes. Pero veamos más. En el caso que nos ocupa, para considerar cuándo se es residente para efectos tributarios, en el caso de una persona natural, se debe tener en cuenta los hechos ocurridos a partir del año grabable 2013. ¿Y eso por qué? Porque la ley 1607 lo que nos informó es que a partir del año 2012, al mes de diciembre del año 2012, iban a ser otros los requisitos y características para considerar a una persona residente en Colombia. Así las cosas, si la ley 1607 estableció un elemento del tributo denominado sujeto pasivo, es necesario revisar a partir del año 2012 todas las circunstancias y los hechos que llevan a una persona a ser residente. Es así como no podemos aplicar la ley 1607 del año 2012 a personas que estuvieron, pasaron por Colombia o fueron residentes en el año 2012, 2011, 2010 y anteriores, dado que la ley 2012 solamente será aplicable a partir del año 2013. Pero miremos qué pasa con estas observaciones respecto del concepto. Teniendo en cuenta las observaciones precedentes, es claro afirmar que el tiempo para determinar si una persona es residente en Colombia, según el concepto 648 de la Administración de Impuestos Aeronacionales, debemos tomar siempre el año 2013. Y gracias a la Administración de Impuestos por esta interpretación, porque normalmente ha hecho unas interpretaciones diferentes respecto del principio de irretroactividad. Y aquí estamos frente a la irretroactividad de un elemento del tributo denominado el sujeto pasivo. Solo podemos interpretar la ley 1607 del año 2012 a partir del año 2012 y no para años anteriores. Quedaría entonces la duda de la residencia para el año fiscal y de los años 2012 y anteriores. Y podemos decir lo siguiente sobre ello. La residencia fiscal para el año 2012 y anteriores se contará de conformidad con la norma vigente antes del artículo segundo de la ley 1607 del año 2012, en atención al principio constitucional de irretroactividad, consagrado a su vez en el artículo 363 de la Carta Política. Este artículo expresamente señala lo siguiente. Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad. Y es que el principio de irretroactividad es un principio importante en materia tributaria porque no le podemos fijar consecuencias futuras a hechos que ocurrieron en el pasado. Si una ley tributaria hoy fijara consecuencias a hechos que ocurrieron en el pasado, quien estaba en el pasado no pudo conocer la ley y por lo tanto no pudo haber advertido que podía o no podía realizar una determinada labor. Por eso en materia tributaria las leyes solamente son hacia adelante. opera el principio de irretroactividad. Los efectos de la ley solamente serán hacia el futuro. Y para la determinación del impuesto de renta de una persona natural es necesario conocer la residencia. ¿Y por qué es necesario hacerlo? Miremos. La determinación de una persona natural como residente o no en Colombia incide en los tributos y en particular en la determinación del impuesto por los ingresos de fuente nacional y obviamente por los ingresos de fuente extranjera. Recordemos que una persona que sea residente en Colombia o que aplique en las normas de residencia colombiana está obligada a declarar todos sus ingresos de fuente mundial. Es decir, tanto los ingresos de fuente nacional como los de fuente extranjera. Tendrá obviamente derecho a los descuentos tributarios establecidos en la ley pero será su obligación declarar todos los ingresos tanto nacionales como extranjeros. Sobre estos temas y muchos más puede consultarnos en la biblioteca de Forum. Muchas gracias.